Mi nombre es Soledad y tengo vitíligo. ¿Quién te puso Soledad? Mi papá. ¿Tienes un papá? ¿Tu mamá? ¿Dónde está? En todos los callesinos. Bien. Bueno, ¿dónde tenés el vitíligo? En distintas partes, sobre todo en las manos. Has vivido dos situaciones en las que te has sentido separada de, pero fundamentalmente no pudiendo cubrir esa necesidad. En este caso, lavar las culpas. Eso, ese sentimiento de lavar culpas, de no poder lavarlas, al día de hoy sigue estando. Y si tus hijos te representan esa situación, cada vez que hay una tensión o algo, entonces el vitíligo se va a seguir manteniendo. ¿Entendés? Te volvés a conectar la misma emoción una y otra vez. Eso que has vivido con tu marido no fue expresado en ese momento. Expresado en el sentido de descargar eso para afuera. Al día de hoy está guardado adentro. Por supuesto, todos saben lo que vos viviste, pero hay algo que vos nunca le contaste a nadie hoy. Nunca. Eso que tenés guardado adentro, eso está produciendo la simbólica en tu cuerpo.